El autor del hecho está identificado, tiene una relación de parentesco directa, es menor de edad, es sobrino de la víctima fatal. Y bueno, como les comentaba, el hecho se desarrolló en un ambiente doméstico, familiar, digamos en el ámbito privado. Creo que es importante resaltar estas cuestiones porque si bien el hecho tiene que ver con la seguridad, pero no con lo convencional, con lo prohibitivo, con la actividad de prevención de la policía, porque sabemos que no podemos llegar hasta el patio o la cocina de cada vivienda. Creo que aquí tenemos que tener en cuenta este factor que nuevamente se da, el tema del consumo alcohólico, que actúa como un detonante de la violencia. Creo que tenemos que trabajarlo en comunidad, en las diferentes instituciones, para tratar de revertir la situación, porque evidentemente en la comarca, este factor alcohol, que como dije, potencia o exalta la violencia, sumado a una cuestión cultural, como es aquí en el Bolsón, el uso del cuchillo como herramienta de trabajo, inclusive elemento de portación, tenemos estos resultados lamentables y muy negativos para la comunidad del Bolsón en general. Se habla que el agresor sería un menor de edad y que sufriría de epilepsia y que no estaba alcoholizado. ¿Se entregó en forma inmediata? Sí, el menor fue objeto de la pesquisa policial en la vivienda. Sabemos que el menor de edad es inimputable, pero también es cierto que está incorporada a la causa esta información, en el sentido de que el menor es epiléptico y que él no estaba alcoholizado, pero sí estaba en un entorno con otras personas, sí, muy alcoholizado. ¿Y qué circunstancias se pudieron haber producido para que se cometa esta agresión? Bueno, es prácticamente lo de siempre, ni siquiera la víctima ni el victimario sabe explicar bien qué es lo que origina el entredicho, no hay una causa más allá de que creo que absolutamente nada justifica este hecho lamentable para la comunidad, pero en este caso, como en todos los otros, prácticamente no se puede detectar porque ni ellos mismos conocen la causa de la agresión o del altercado, porque inclusive habían estado compartiendo durante toda la jornada, porque son familiares. En otro hecho similar, en el barrio Erigoyen, otro joven de 20 años de edad recibió una herida por la cual está internado con pronóstico reservado. Sí, este hecho ocurre a la madrugada, a las 04.30, también con mismas características, un ambiente familiar, un cumpleaños, que se estaba desarrollando en el barrio Erigoyen, en calle Cacique Linares, frente al Centro de Salud Mental. Allí se estaba festejando un cumpleaños y una vez finalizado el mismo, un concurrente al cumpleaños lesiona al señor Vergara Cristian, el de 26 años de edad, que está internado en el hospital con pronóstico reservado, ha sido intervenido quirúrgicamente, y bueno, es un hecho que reviste las mismas características que el anterior. ¿Hay alguna persona detenida por este hecho? No, no, no están detenidas, pero sí están identificadas y van a ser objeto de diferentes diligencias judiciales en el transcurso del día y de la semana. Referente al caso Algulo, el sábado...